No sé una jena No sé nada más Denpa, 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 ya ora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl Sex be my mom You are this fire Do it, look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, vale, 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 vale y vale, vale Vanda, 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 danda, danda. It's looking up to rise Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You dry this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven, pa' acá, ven, pa' acá Y ahora